Música Buenas tiradores Uff, ya por la mañana y yo con estos pelos Dios mio Hoy me he levantado ocioso y son ahora las las 11 menos 10 y me dirijo a Navalucillos que es el pueblo donde más cerca pica, quedan el pico del Rocigalgo que es hacia donde me dirijo ahora voy a hacer la ruta de la subida al pico del Rocigalgo en los montes de Toledo es el segundo pico más alto de los montes y bueno es una vuelta de 18 kilómetros con unos 700, 800 de desnivel según está viendo y yo creo que va a ser la primera vez que hago corriendo ese desnivel entonces vamos a ver que tal se da además me he estado mirando cosas por internet y demás y he visto que hay como dos cascadas que se llaman las chorreras o algo así y vamos a ver si los puedo ver y os enseño os enseño una rutita diferente que hace mucho que no que no os enseño nada así que ahora ya os dejo y a conducir y aielo y en la primera vez that y aahe y aahe y aahe Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo dicho, me quedan creo que unos 3-4 kilómetros para hacer cumbre en el Rocigalgo, que está a unos 1450 metros del nivel del mar. Va a ser lo más alto que subió hasta la fecha. Así que vamos a tirarle un traguito de agua. Ya por los últimos 4 kilómetros a la cumbre. Que luego hay que volver al coche. Hay que joderse. Ojalá pudieras teletransportarte ahí y aparecer allí. Os dejo con unas vistas de esto y a correr. Ya estamos aquí a 500 metros del pico del Rocigalgo. Así que esto lo vamos a aprovechar y vamos a comer una manzanita. Porque llevamos ahora mismo casi 11 kilómetros. Así que nos quedan otros 11 kilómetros de vuelta. La verdad es que de piernas voy bien. Va a ser el desnivel que hemos hecho. Ahora mismo irán unos 600-700 de desnivel. Nos queda la vuelta con un poquito de rompepiernas los 4 primeros kilómetros. Y los últimos 5 o por ahí ya es todo de bajada. Que no hay que desprestigiar las bajadas porque al final hay que sujetar y tirar mucho de cuádrices. Pero bueno, ya estaría hecho. Así que vamos a ver que tenemos por aquí de vistas. Esto es el pico del Rocigalgo. Este sería su punto geodésico que tengo aquí a la espalda. El mirador, como os he enseñado antes. Y bueno, creo que como ya lo que queda es cuesta abajo. Y tampoco quiero abusar de la batería porque voy con el móvil. No vaya a ser que nunca pasa nada. Pero oye, te puedes torcer un tobillo o cualquier cosa. Y necesitar el teléfono de verdad. No para estas gilipolleces. Así que creo que me voy a teletransportar al coche. Y nada, luego ya allí os cuento la experiencia de más o menos de la media maratón esta y el desnivel. Y como he acabado. Así que me voy a teletransportar en 3, 2... Me he cambiado la ropa también. Nada, lo que os iba a decir. Ya estoy por aquí por donde el coche. Y bueno, comentaros que la ruta me ha parecido bastante chula. No he encontrado los chorros. No sé si es que no están de camino o no he sabido yo llegar. Pero bueno, mi objetivo era llegar al pico del Rocigalgo, que lo hemos conseguido. Hemos subido un desnivel de unos 950.000 metros positivos. Y estamos saliendo de la zona de confort. Estamos preparando algo, un reto para este año. Bueno, para este año que viene, para el 2020. Y tengo que empezar a intentar salir de mi zona de confort. De la distancia de los 10 kilómetros y con 100 como mucho de desnivel. Y bueno, pues ahora estamos metiéndole un poco más de caña. Entonces, nada. Ahora ya voy para casa. Tengo una horita de camino. Pero he de decir que ha merecido la pena. Y que si siguiera estar por aquí cerca, repetiría. Putas avispas, joder. Así que lo dicho, para el que le pille cerca o tenga ganas de venir, tanto a correr, a entrenar, con la bici, también está apto para subir en bicicleta, como para dar un paseo, es una ruta cojonuda. Sale en ida y vuelta 21.500, creo que me han salido. Ida y vuelta hasta el pico de Rocigalgo. Pero si vas hasta el collado de frío, sale algo menos. La mitad, más o menos. Así que espero que os haya gustado el sitio. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.